A 7 menos 10 de la tarde, al atardecer, Templete de San Luis, entrada de metro aquí en el Parque Infantil de Porriño, miércoles 18 de enero del 2023. Han podado estos árboles y han empatado ese ahí arriba. Rama con rama. Ahí había palomas que ya no hay. No hay ni Dios, hace frío. En este parque en la década de 1970-1960 llegó a estar un circuito de cars ahí en esa campa que hay ahí.